Ok, pensemos en el papel higiénico, si me haces el favor. Vamos, será divertido. Hay de todo tipo. Estampado en relieve, de tres capas, de seis capas, perfumado, lo que se te ocurra. Pero sea como sea para el tacto o el olfato, se ve igual para el ojo. Blanco. Entonces, ¿cómo es que el papel higiénico ha perdido tan dramáticamente su color? ¿Se ha vuelto pálido debido a las cosas perturbadoras que ha presenciado en silencio a lo largo de los años? Bueno, déjame darte todo un rollo de explicación. El primer papel higiénico de color apareció en la década de 1950, cuando decorar tu baño con un solo estilo era toda una sensación. Si te imaginas a un inodoro, un lavabo y una bañera de color azul pastel, estás en lo correcto. Solo que había otras innumerables opciones, desde el rosa hasta el amarillo e incluso negro. ¿Negro? Bueno, los azulejos del piso y de las paredes estaban, por supuesto, a juego, al igual que los utensilios típicos del baño. Y tener a un rollo blanco de papel higiénico colgando por ahí era toda una monstruosidad. Así que los fabricantes de papel higiénico se pusieron al día, tiñendo sus productos en todos los colores posibles, para que la gente pudiera perfeccionar la imagen de sus baños. Fue una verdadera explosión de ideas coloridas para el papel higiénico, y no bastó con solo pintarlo de un modo u otro. A finales de la década, los fabricantes inventaron los paquetes transparentes. Lo que no fue una mala idea. Ya sabes, como lo ves en el anuncio o en el empaque, a menudo es muy diferente del contenido real, ¿verdad? Los colores también se agregaban de diferentes formas. Podían ser sólidos o venir en varios patrones para adaptarse incluso a los gustos de los clientes más conocedores. La popularidad del papel higiénico de color alcanzó su punto máximo en la década de 1970. Pero en algún momento de la década de 1980, los estantes de higiene personal se volvieron gradualmente más blancos. Y en el 2004, todos los colores desaparecieron por completo. Y hubo varias razones para eso. En primer lugar, varios estudios demostraron que el colorante utilizado en el papel higiénico coloreado puede ser potencialmente peligroso. Y aquí está el problema. Los colorantes no estaban tan estrictamente regulados hace 50 o 70 años atrás, por lo que los fabricantes podían añadir cualquier colorante que quisieran. Además, no se pensaba en que hubiera ninguna implicación médica en ese momento y el teñido se consideraba seguro por defecto. Pero con el paso del tiempo, aparecieron más y más pruebas de las diferentes amenazas a la salud pública. Y los fabricantes de papel higiénico decidieron que más valía prevenir que lamentar. Así que tiraron los colorantes al excusado y jalaron de la cadena. La segunda razón del blanqueamiento total fue que la demanda estaba fracasando. Mientras que los costos de producción seguían siendo los mismos. La gente dejó de volverse loca por los baños rosas y violetas, optando por un aspecto blanco más práctico y limpio. Así que naturalmente ya no había necesidad de comprar papel higiénico de colores. Para los fabricantes, por otro lado, significaba que podían reducir los costos porque blanquear el papel es más fácil y barato que comprar tintes y añadirlos al producto. Y en tercer lugar, la investigación ambiental también demostró que el papel higiénico teñido no es algo bueno. Bueno, inicialmente el papel se fabricaba con pulpa integral de celulosa. Pero si te imaginas la escala a la que se produce, no te sorprenderá que los conservacionistas protestaran por esta práctica. Pronto, los fabricantes cambiaron a la producción del papel higiénico a partir del papel reciclado. Este se prensa en una pulpa y luego se somete a algunos procesos para terminar en tu baño. Simplemente colgado ahí, esperando una oportunidad para ser de ayuda. Aunque es mejor para el medio ambiente, el problema con este método reciclable es que el producto resultante recibe un desagradable tinte gris o marrón. Cuando los fabricantes trataron de dárselos así a los clientes sin ningún ajuste de color, sus ventas cayeron. Nadie quería comprar papel higiénico que pareciera que se hubiera usado antes, lo cual hasta cierto punto era cierto. Así que las opciones eran o blanquearlo como si fuera el fin del mundo o teñirlo de un tono diferente. Una vez más, el blanqueamiento era más barato, pero la moda de los baños de color aún no había desaparecido, así que los fabricantes hicieron ambas cosas. Al final, sin embargo, resultó que el papel teñido se descompone más lentamente en la naturaleza y es más difícil de disolver en el agua. Así que cada vez que tiras una cantidad de papel higiénico teñido, corres el riesgo de atascar las tuberías y lo que sigue. Ahora puedes encontrar papel higiénico de colores o con estampados en ediciones limitadas. Pero si no estás en los Estados Unidos, probablemente ahora estés pensando que estoy diciendo tonterías. Por ejemplo, si vas a Francia, verás los estantes de higiene personal apilados en su mayoría con papel higiénico rosa, no blanco, para tus delicadas pompis. Puedes encontrar un paquete blanco ocasionalmente, claro, pero aparecerá como si estuviera perdido, completamente solo en un océano rosado. Si estás esperando una explicación, lo siento, no la tengo. Parece ser una especie de cosa tradicional, aunque no entiendo por qué un país elegiría su color nacional de papel higiénico. Tal vez todo sea para las posaderas, digo, la posteridad. ¿Tienes idea del por qué? No seas tímido y compártelo en los comentarios. Otros países tampoco han eliminado del todo los papeles higiénicos de color. En Alemania se encuentran diferentes patrones y muchas naciones de Europa Oriental también experimentan con los colores. Hay una simple razón detrás de eso. Los colorantes se han vuelto mucho más seguros, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. ¿Conoces esas cosas que agregan a la comida para hacerla más sabrosa o para conservarla por más tiempo? Bueno, los colorantes de alimentos también están allí y se consideran seguros para tu salud. Los fabricantes de tintes para el papel tomaron la idea de allí y produjeron nuevos tipos de tintes que se disuelven muy bien en el agua y que ni siquiera producen mucha irritación en la piel, ni daño alguno si son comidos. Ay, no, Dios. Ya puedo verlo muy pronto en las redes sociales. El comer papel higiénico challenge. Ahora, cambiando de mejillas, hay países y tradiciones, sin embargo, que no quieren tener nada que ver con el papel higiénico en lo absoluto, pues lo consideran sucio. Bueno, disculpándonos con Stephen Covey, vamos a empezar con el final en mente, ¿de acuerdo? En la India, por ejemplo, probablemente no encontrarás papel higiénico en ninguna tienda porque no está en su tradición. En lugar de pasarte el papel, se espera que uses una cubeta y una taza que se colocan dentro del baño para tu comodidad. Advertencia, esa no es una taza para el café. En los mejores hoteles y restaurantes, así como en algunas casas, encontrarás una manguera para lavarte o un rociador controlado por un grifo que expulsa el agua bajo presión directamente al centro de tu trasero. Es una buena práctica verificar siempre la cantidad de presión primero, o podrías ser lanzado como si usaras una mochila cohete. Es por esa misma razón que no deberías usar tu mano izquierda para ninguna interacción personal mientras estás en la India. ¿Recuerdas la cubeta y la taza? Bueno, con la mano derecha sostienes la taza con agua, mientras que con la mano izquierda haces el trabajo de limpiar tu trasero. Naturalmente se considera sucia después de eso. Así que no le estés la mano ni le pases la sala a nadie con tu mano izquierda, ¿de acuerdo? Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez qué hacía la gente para limpiarse cuando aún no se había inventado el papel higiénico? Bueno, el agua es lo primero que se me viene a la mente, claro, pero no era esta. Se utilizaron todo tipo de cosas, pero las más interesantes, y por mucho las más locas para los estándares actuales, fueron usadas por los antiguos griegos, quienes utilizaban arcilla y piedras para fines higiénicos. Los antiguos romanos fueron un poco más lejos. Inventaron baños comunales con largos bancos de mármol que tenían agujeros, y al lado de esos bancos había palos con esponjas adheridas a ellos, colocados dentro de una cubeta. Cuando los romanos terminaban su asunto, tomaban el palo y se lavaban, devolviéndolo a la cubeta de agua después, y sí, las esponjas eran reutilizables. Y si te lo has estado preguntando, la palabra en latín que significa compartir es share, sí, como compartir en inglés. Los colonos americanos también tenían maneras bastante ingeniosas cuando se trataba de la higiene personal. El maíz estaba por todas partes en ese momento, así que pensaron que podrían darle un buen uso una vez que la parte comestible hubiera desaparecido. Pero si piensas que eran esas hojas grandes las que usaban para limpiarse, bueno, ellos tuvieron otra idea. Los granjeros se llevaban mazorcas de maíz al baño con ellos. Supongo que pensaron que esas cosas eran más adecuadas para el asunto. Y ese es el fin de hablar sobre el trasero. El fin. Ok, creo que ahora sí necesito un lavado de cerebro. Si has aprendido algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o la derecha. Y recuerda, quédate en el lado genial de la vida. ¡Suscríbete al canal!